Así que hay un out y Gustavo Núñez conecta a Batazo lento por el campo corto, la tiene Barrero a segunda a uno, a primera, safe en la inicial. Así que Gustavo Núñez falla con Batazo por la vía 64 forzando el intermedio a Víctor Robles, pero antes, los toros anotan, descuenta el equipo de la Romana, las estrellas están ganando 3 por 1. Out fácil, tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, carrera anotada, lograr que 8.5 millones de turistas nos hayan visitado en el 2022, lo logramos juntos, gobierno de la República Dominicana. Sí, fue un batazo lento, deba un alto.